Oh, 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 baby, siempre brillando ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Oh, 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 baby, te extraño tanto Pero yo no sola y eso hay que aborrecharlo Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte estampito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte estampito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte estampito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte estampito cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!